Hola, bienvenidos una vez más a PONTELO, PONSELO, de FácilWeb Y bien, en este capítulo vamos a hacer una pequeña ampliación del navegador de archivos que vimos hace unas semanas en Nautilus Vamos a comentar algunas cosas que tiene, pues que no hablamos la otra vez y que son interesantes Bien, por ejemplo, vamos a abrirlo y vamos a ir a una carpeta de música donde podemos tener nuestras canciones Aquí están Bueno, como digo, vamos a ver unas cosas que no vimos Por ejemplo, tenemos aquí las canciones y queremos escuchar ¿Qué canciones cada una? No estoy haciendo ninguna trampa, simplemente estoy colocando el ratón encima de la canción Y, pues, la previsualiza, hace un... ¿Veis? Se escucha, pues, la canción cuál es Podemos ir cambiando Y esto es útil, pues, para buscar si tenemos una lista más grande aquí ¿Qué canción estamos exactamente? Si no sabemos muy bien cuál es la que buscamos, pues Lo ponemos encima ahí Podemos reconocer y así ya directamente abrirla O, bueno, para no tener que abrir cada vez Esto no es, cerrar y ir viendo Es bastante útil Esto es, pues, una ampliación a las previsualizaciones Por ejemplo, de vídeos ¿Veis? Que tenéis aquí un cuadradito para diferenciarlos O con las imágenes también Para no tener que abrirlas Por ejemplo, estas Tenemos, pues, la imagen Ah, es esta Pues para abrirla luego Pues con el sonido igual nos permite escucharlo Pues antes de abrirlo Y nos es bastante útil Bien, esto básicamente no voy a explicar mucho más hoy Es una, como digo, una ampliación Podríamos ver más cosas Como los marcadores aquí de Nautilus Podemos añadir marcadores Aquí se añadirían aquí Luego, pues, podemos acceder rápidamente Desde el menú Por ejemplo, vamos a añadir Don Loatch, por ejemplo Vamos a marcadores Añadimos un marcador Y, bueno, no se ha añadido porque ya lo tenía Vaya por Dios Pues otro que no tenga que ver, por ejemplo, imágenes Añadimos y taca Aquí está Podemos ordenarlo Ponerlo más arriba, más abajo Desde aquí O desde O desde aquí Desde editar marcadores Por ejemplo, también Podemos ir subiéndolo A ver Bueno, se ve que cuando grabo vídeo no me deja Pero sí que se puede Sí que se puede subir y bajar Simplemente creo que porque está capturando la pantalla No me deja mover estas cosas Pero bueno, probadlo Que veréis como sí se puede Podemos ordenarlo Y bueno, desde aquí acceder Y nada No voy a comentar nada más Espero que este capítulo escueto Os haya gustado Que probéis lo de la musiquilla Es una chorrada Pero Puede ser que no lo sepáis Y bueno, si no os funciona Deciros que tenéis que activarlo aquí En Preferencias Aquí es donde están las visualizaciones Tenemos pues para sonido Ya por ejemplo Si pongo nunca no se va a escuchar Algo más visual Bueno, por ejemplo Las imágenes Pongo nunca Y ahora veis que los vídeos Ya no se ven previsualizados Ni las imágenes tampoco Por ejemplo Las lentes que se veían Ahí se ven Un icono de imagen Tipo JPG o PNG Pero bueno No se ve la imagen Si ponemos siempre Pues vuelven a aparecer Cuando lo carguemos Ahí está Podemos hacerlo solo para archivos Que sean menores de un tamaño Pues así Pues es más rápido la carga Porque si tenemos archivos Bastante grandes Y tienen que hacer Una previsualización de ellos Pues puede ser que Si no tenemos un ordenador Bastante rápido Se sature Si tenemos uno lento Simplemente Decimos nunca Y accedemos mucho más rápido A los directorios Y nada Hasta aquí Póntelo o pónselo De esta semana Próximamente Os contaremos más cosas Y estad atentos en la web Un saludo a todos